El Fatiha 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 oí qué bueno porque hay que comer somos gente que hear a friend y o o o y o o y o o h y 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 ... Waliun awliya Taqiyun atiyah Langsung con contoh isa'an Sofiyun asfiyah Harus yang Mudo'af Tabibun atibba Habibun ahibba Khalilun akhilla Jalilun ajilla Shadidun ashidda Jolang 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 karo'iki Jolang karo'ik Jolang karo'ik Jolang karo'ik Jolang karo'ik Jolang karo'ik Jolang karo'ik Isroban khalil Berlebihan Isroban Berlebihan Bika kita hakin Kelawan tanpa hak Kelawan orang benar Kelawan orang benar Selang butuh nomor malahan biloko pangan pukulatun juga telak membayar pk lo isrovan bilir hakin kelawan orang bener kelawan tanpa hak utawi lapal isrovan tergipe halun iku jadi hal berani hale kondisi alhal waspun fudlatun montasibu wabidaran lan aki-aki aki-aki ku rarikatan kesusu bidar ya aki-aki ngasih kata lain biar kamu mungkin kenal singelapal mubadirin bukan mubadirin loh bukan zal nak zal nganggut sejid mubadirin innal mubadirin aki-nakan wekhwanasyayatin biar weh weh diceh-ceh secara jawa iku bolone setan ya itu aki-mubadirin atau geseh aki-aki cepet-cepet ilah infaqihah marang nafakohaqe amwal ya amwal aliyatama amwal aliyatama amwal aliyatama yang ini kekododak ae cret kekododak ae cret ngerinah um rujuk jengene kembali marang iku makhobata ayat baru makhobah terus nah iku ini kono nolapal yang tidak diketok nah nenggone mosab terus kekodok indah nah kono kan hore kodok keindahannya kono kuatir yentoh gede gede maksudnya tua kono kuatir yentoh gede kono kuatir yentoh gede kono kuatir yentoh gede kono kuatir yentoh gede ee stahlet tingkat sini kok tangkos dikmam ee la makgo ngona bis shalat tak belum eh bis shalat hah kamu sudah shalat nanti tulurmu lanang saudaramu eh lapa eh tidur acur Соña Himself tú tú sabes si quieres es el parith tú quieres mor. los derechos de la terminal estas dicen acá si le dices estáis bien español y luego de salir a la vaina en cuanto a más cuatieres 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 supaya no en este futuro en el futuro en el futuro en el futuro vamos a hacer unACHIT y nos apoyamos y nos apoyamos ahora vamos a hacer como también ahora vamos a hacer unACHIT en el futuro pinter en el futuro ocho y nos aporte y nos aporte El al jamu, el al jamu, se va a decir, usted quien resiste, ha? Para decirle el al jamu, se finalmente ven a decirle, entonces ven, se ven a decirle a mi Thaizun, que, ya, bueno, yo tengo al jamu, y no me llame cabecito me imat harbu imatin apatasi muha nyerahake amwal ilaihim marang yata ama si kamu jangan sekali-sekali makan harta benda anak yatim berlebihan mangane biasane cukup ngangguk terong langsung nyekel badan anak yatim ngangguk sate besok awan sate sapi bengi sate gajah ini berlebihan mestinya biasane rangguk kerupuk terus berlebihan ya langsung duit tetanjak no khawatir gak sedak gede eh nais gede nais pinter diserah no nah terus mangan untuk bias taura waman lan utai sapane wong semeni man apa ojok semeni man apa ojok semeni man apa ojok ngulang 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 dapurmu mustahak maknanya waman lan utawi sapane wong karena kan iku lho sana ada sopeman winal aulyai nyatane poro wali wali hatim lho ya wali ku singopeni penguasa itu ya wali 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 kota wali nikah wali murid wali kukun wali edek jadi iya kamu rumahnya mana wali saya wali 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 Por ejemplo, del cielo, del campillo de rocco de lucia, lo que poni a la buena tierra, esta ayer de fuerte pocajadas, ha, así es lo que, cuando a los guanian van les sugiere, significa que es suficiente, mucho para ganar y que cómo vamos te y vamos 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 la cortamos la corticía y de nuevo y tiene para como ła y mía lo de lo que hace falta la corticía la corticía ue la corticía con la corticía los judíos los judíos los judíos Entonces era lo que estaba haciendo, era lo que ab��aba y ciones de amigas y era un hermano. Era un hermano, era un hermano. Era un hermano, es un hermano, es un hermano. Era un hermano. Pero esto iba a ser el hermano. yo soy de la gente ahora yo estoy en la vida me llame si me llame ya ya luego no se va ya ya si me llame si si me llame si me llame si me llame ¿Habes? B Chao, no hay con mis brazos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están 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 en suerte? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Cálo de algúnas en serio? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está en rica? eh eh huh ricas ricas vieja he monuments hee 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 es el cine no queda por el baileza porque la gente porque la gente es que es el tema que era undoncito unidos esto es unidos ¡uye nada! se福ó el baileza es que el baileza pues lo toquen yo lo toquen yo lo que tengo en mi la guía ya tengo ya si dikitpon ni que ni dilarang la que no suge, cúup cuándo duele hayasán duite duele ditabung manganigu si loco mencet cara jawa si loco no, si loco si loco no, si loco no si loco no, si loco no si loco no, si loco no si loco no, si loco si loco no, si loco si loco no, si loco no si loco no, si loco no si loco no si loco no, si loco no si loco no, si loco no ini בעlung Maaf dan utai uang si sebat si sebuah pasang atlus di pe gratis malamun que si que que se le hagan, pero que no se le hagan, porque se le hagan, la gente se le hagan, ya. Y ya, ya, ya. Díaz que no se le hagan, si no se le hagan, si no se le hagan. Ya que no se le hagan, ya. Te las diego en el minuto Entonces, en el minuto Cuando se sale, Derγacje se te deragé se pasa como lo es en mi casa Y si lo vio Cuando una pedazgo se trata Se dice eso, le dice más ¿Para qué pedazgo ahora va? Yo soy yo le díez ¿No lo vio lo díez? Se trata del minuto se siente y le damos a la cabeza le damos a la cocina entonces la cocina después seana medir y nos va, andan a la caja por que la caja por que la caja con la oculta del tercambio ok eh 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 maur liane honi yu walia gol ojo mangan ya cagajah jagadir baik-baid no me arraste pensé que yo quiero supongo que yo mangan sopo man minhu sangking mal pil marupi kelawan makro bagus sing dikenal masyarakat umum itu namanya makro murani amar pil marup isoprentah dengan baik dan membawa baik kudunggawa bi kudunggawa eh eh manganese ngapik orang makan sengapik makan sengapik tidak dilepon orang orang ya aja mau berlebihan bareng nyekil bandhan anak yatim terus nyekil yayasan nah esok marung ini perawak kuna wawan-awan ini perawanyar sore-sore perawak gula ngelak kongguna ya yang baik lah omangan kakanggul lisat diromak cara doir untuk menahan biar nyawa orang lepas mulai nak darurat boleh ak darurat tubikul makdurah ini ini alas mempunyai kesasar mempunyai bis apa orang lepas di sini sasar jen terus tengah-tengah alas padahal ada jatini yang bisa matuh kelaparan terus makan batang karena keboh siji dipanggil itu orang itu berlebihan bareng makan batang terus mulai ngawas sanggung sak kerasi terus sesu mangkat lah yuk mula darurat yuk orang itu mula darurat sanggung kecap sanggung orang darurat itu mendorotkan diri orang ini mendorot kalau gue itu sanggung areng sanggung kipas lenyati badang bekakas itu sasar di sini bisa sasar di tengah jati ini caranya jatinya itu keduanya bener rara kok bisa bisa kejadian kok orang lucu kejadian sebar itu jauh yang muning kok bisa matamuran dulu kejadian lupes kejadian lupes sakit yang bahag orang masih diadra ee karena balik dengan gusti Allah itu hal jalan biasanya kasih wajibu sotelat kok dia ingin mengunjungi sirot pengajian akbar mereka abai sirot jengannya pak akbar mulai ini pengajiannya pengajian akbar nah pahesol abai jenganmu sama babakmu babakmu sama mbak maksom malahan ini mbak sirot mbak sirot judin lampunya agomo tapi jadi lampunya jago mbak ee bilma rupi kelawan bagus bikadri ujroti amalihi kelawan kadar kadar itu seukur seukur itu kira-kira kalau saya pilihan saya saya salah siji kelawan kira-kira opah nama kerjone kerjone opah kerjane man kira-kira anak ngopeng uang sedinai kepira mongko itu jangan berlebihan anak yatim jalan sate itu di tdw kalau nyati aku nyati kira pada orang wedok posok lali sahur anak orang dimasak pada posok posok kelingken ya ber orang kira-kira lalu jalan nong ya yuk yuk posok mba eh jilai latihan posok mba 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 kulkas mba 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 anak ku mba mba kulkas aku mba aku mba 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 yuk sebelah aku mba aku mba 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 eso es el dedo de saca saca es el dedo de gawasirat esto es el surat de Nisa Nisa es lo que significa? ¿eh? es una mujer si alguien tiene que ver el surat de edad si alguien tiene que ver el surat es una mujer surat surat wanita wanita yoo gaya wanita itu mulai didadik en cagak negara ini rasulillah sallallahu alhi wa sallam naca wedewe dondelewer podo karo ngebrut en negara yoo yoo mulai sing pinter lanang lo rapatek pinter gapapa pora cagak paling paling ya reng reng siapa namanya eh menshen menshen itu minuman keras yang diumpe uang menshen gaya gue mesti kok google bintok menshen neresah melehasen sen sen en kuekul anang tau raja samudeloro ada di de eh ada di biro biro yuk wah kancing buareng biro di de biro bukasya aku tarok wah di de akai metak iro kebunan gue ya gendak ngantok ek di dek kau lawas aku ditanyar eh 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 tambahin mana bubari harusnya jeluk yang jeluk apa yang gak bayari yang jeluk tau tapi yang jeluk akan bayari gak apa hmm gak tambahin deh itu loh sebuah seakan yang nak yatim ya ambil lah ya ini prakteknya ini di tanyar hanya berjajar mana-mana iya dan saya pasi ngwato jeluk duit sisahan eh yang jeluk pernah eh yang jeluk apa yang jeluk duit yang jeluk sokoh ya hahaha 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 ketua bosok ketua apa-apa berang-berang kok ya eh 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 nah eh kok kriip-kriip siapa namanya caseras jauhi chauhi de chauhi dracom que era sus hol że chauhi Mientras Irfan, ¿Pak Irfan debería ir a lo mejor? ¿Para qué se lo dije? ¿Y lo ¿Para qué? Pable, todo lo que di mindres, ¿Pani? ¿Pani, Pak Irfan? ¿Para qué? ¿Paní o que no? Nunca es panu Panu' nonggalat ¿Para qué? Que salga de laseringas de los gritos ¿Para qué? bueno interior de puerto hay sumbrero tenemos, makabi hay sumbrero hay sumbrero muchísimas vuras hay sumbrero hay sumbrero hay sumbrero hay sumbrero donde son abierAmerican no 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 se meto langsung meto kopi ya rasno eh 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 beber air eh eh enak nampakno paizadabak tum tegalan en nampakno nampakno kena ikidulung naiki jenina nampakno kadang-kadang dapat Allah matpak menolak wazirudibak menteri pertahanan hehehe seukur itu nalikokwe nampakno siroka betta asrib nampakno berodul gilaan nampakno ilaihim marang yatama lho sebelahnya mesti kek i i ilal yatama rasa dimana nih ilaihim hum itu ijole yatama mulanya marang yatama sebelahnya wisono rasa mbok mana nih ilaihim nak mbok kati kata diganti kata lain podokarobah idadabak tum ilal yatama tegesik marang anak-anak yatim amwa lahum mauwisono diinggisono ing piro piro bandane anak yatim harta-harta milik anak yatim serahkan nakwe moh nampakno serahno siroka beth gue ngaji ngaji moh sidi ya nih bawa cobar nes lanyah gue ngaji amwa lahum ing bonda bandana nyai yatim setelah kamu 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 kalau mau menyerahkan para eso si queriendo para el caro cari saksi dulu para el cari si leemos transfer si lees lo americano lo que hay que ver si hay que ver no hay que ver si te voy a la sumpah si te voy a la si te voy a la si te voy a la sumpah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.